Bueno, señores, vamos a continuar con el desarrollo de esta controversia de hoy sábado 3 de agosto, el octavo mes del año, que va sumamente rápido. Bueno, tal como habíamos anunciado, esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del arquitecto Andrés Navarro, quien es precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y quien ya ha ocupado importantes funciones en el Estado Dominicano, como la Cancillería de la República y el Ministerio de Educación. Con Andrés vamos a conversar sobre sus aspiraciones y las perspectivas, que yo creo que después del lanzamiento de Gonzalo Castillo, como que las cosas toman otro rumbo porque ahora dicen que Gonzalo es el delfín del presidente de la República, la sangre nueva, cuando en un momento dado se dijo que el delfín podía ser precisamente Andrés Navarro. Qué placer, arquitecto. Don Madre, muchísimas gracias. Un placer. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Usted no le teme a eso de que Gonzalo es delfín y nada? No, 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 muy por el contrario. Y estoy muy contento de que el compañero Gonzalo Castillo también haya dado el paso, porque todos los compañeros que tengan condiciones para aspirar a la presidencia es válido que se atrevan y den el paso porque eso dinamiza la competencia interna de nuestro partido y le da mayor vigor. Así es que estoy muy entusiasmado con el proceso que llevamos. Hay quienes hablan, arquitecto, de recursos y de que pudiera imponerse los recursos de Gonzalo Castillo sobre otros precandidatos. Bueno, lo que pasa es que en la competencia política los recursos es una variable nada más, pero hay muchas otras variables, muchas otras condiciones que también hay que poner, hay que exhibir para poder ganarse la popularidad del pueblo. En este caso del país completo, porque recuerden que las primarias del PLD son no solamente para los miembros del partido, sino también para toda la ciudadanía que quiera apoyar, son abiertas exactamente con el padrón de la Junta Central Electoral. Hay un ambiente, o no un ambiente, sino una estrategia de la corriente que usted pertenece, que es la del presidente de la República, de que el que resulte con mejor posicionamiento es el que va a enfrentar al presidente del partido y expresidente en tres ocasiones de la República, doctor Leónel Fernández. Es decir, que de siete u ocho aspirantes del sector Danilo, el que mejor posicionado quede es el que va a enfrentar a Leónel. ¿Usted cree que usted quedará...? No, no, estoy seguro. Estoy seguro, Omar. Esto no es un asunto de creer, esto es un asunto de ir tomando las evidencias del campo en todo el territorio nacional a través también de los cortes que se hacen y la candidatura que represento, todo el proyecto de nación que hemos elaborado, es el más competitivo. Y les digo, para el método que hemos tomado, que me parece muy correcto, o sea, tomando en cuenta que hay dos liderazgos hegemónicos en el partido y hay uno de ellos, que su equipo se cohesionó en torno a un candidato, que es el equipo de Leónel Fernández, lo importante es que en el otro liderazgo, el equipo de Danilo Medina, hagamos lo propio y nos unifiquemos en torno a una candidatura. El método que se ha acordado de consenso entre todos nosotros es a final de este mes de agosto, pues pasar tres encuestas que den cuenta de quién es el que tiene la favorabilidad de la población, quién es el que es más aceptado y nos vamos a unificar. Y precisamente, Omar, con la pregunta que me haces, ten la seguridad que en un mes te darás cuenta que la unificación del equipo de Danilo Medina es en torno a la candidatura de Andrés Navarro. Ingeniero, entonces, ¿qué le tiene usted que exhibir a los peledeístas y al país que lo hagan obligatorio votar por usted y no por los otros? Bueno. ¿Qué exhibe usted como funcionario? Yo no diría obligatorio, pero es voluntario, pero con una voluntad firme que va a tener la gente. Por la siguiente razón, Omar y Sixto, miren, hoy en día tenemos un ambiente en el país donde la gente confía menos en la política. Los sondeos lo indican. La gente prefiere las organizaciones cristianas que las organizaciones políticas. Le genera más confianza. Por eso es que el PLD está hoy a la toma de una decisión. Mostrar una nueva cara, pero un nuevo proyecto de nación. No solamente porque sea una nueva cara, sino por los contenidos que trae. Eso que el presidente llamó en su discurso sangre nueva. Andrés Navarro, les digo, que quien les habla tiene el perfil nuevo que espera la gente. Primero porque soy de la sociedad civil y soy de la sociedad política. Es decir, he generado un perfil de político que llena las expectativas de la población hoy en día. Por otro lado, hemos cambiado el método de hacer política. Porque si tú quieres ganarte la confianza de la gente, tú tienes que cambiar de comportamiento. Y en ese sentido, hemos recorrido todo el país en varias ocasiones para dialogar, escuchar a la gente y construir desde las bases un proyecto de nación. Ese proyecto de nación que responde no solamente a los problemas de la gente, sino también a las aspiraciones, es lo que va a garantizar esa voluntad del pueblo dominicano, de las bases de nuestro partido, para favorecer a Andrés Navarro como candidato. Usted fue canciller de la República, ¿verdad? Fue ministro de Educación también recientemente. Hay sectores de la sociedad dominicana, porque es un tema que está latente en la sociedad y un grito del pueblo dominicano, de una parte importante, que solicitan y han planteado que la gestión suya en el Ministerio de Educación y también la de Carlos Amarante Vareta sean auditadas a partir de la transparencia que debe existir y que se exige en el país, y además por la razón de que logrado la aplicación del 4%, entonces son los dos ministros que han administrado ese presupuesto. ¿Está usted de acuerdo con una auditoría a la gestión suya en Educación? No, Sisto, no solamente que estoy de acuerdo, sino que una vez salí del Ministerio, fui inmediatamente a la Cámara de Cuentas, con una correspondencia solicitándole, sí, que me hicieran una auditoría a los dos años y medio de gestión, porque creo en eso, Sisto, o sea, nosotros administramos los funcionarios públicos fondos del pueblo dominicano, debemos ser totalmente revisados en nuestra gestión, para dar cuenta de cómo lo hicimos y dónde invertimos el dinero que nos pusieron en nuestras manos, creo finalmente en eso. Ya a mí me hicieron la auditoría en Cancillería con unos resultados extraordinarios que me permiten a mí ratificar que la gestión que hice en Educación va a tener los mismos resultados. ¿Y a qué usted atribuye que un segmento importante del ADP lo confrontó de manera permanente? Bueno, eso es normal, o sea, el ADP es un gremio. Pero con el ADP ministro no ocurre eso. Bueno, pero cada quien tiene sus prioridades en la gestión. En el caso mío, en cualquier institución a la que yo llego, y se ha podido ver en el ayuntamiento, en Cancillería y en el Ministerio de Educación, yo comienzo, después de un diagnóstico, a hacer cambios en la estructura institucional, en la gestión institucional. Porque creo que el principal problema que tiene nuestra nación son las debilidades en la gestión institucional, en las organizaciones públicas. Y eso, cuando tú generas cambio, eso trae un margen de resistencia que se puede convertir en conflicto. Pero en el caso del Ministerio de Educación, la ADP es un organismo complejo, donde tú tienes diversos sectores y diversas posiciones. Si es cierto que un sector del ADP estuvo en contra de determinados cambios que yo realicé, hubo otros sectores del ADP que lo apoyaron públicamente con ruedas de prensa. Pero eso es, hay que entenderlo como algo normal. Un sector del ADP de su propio partido. Claro, bueno, precisamente lo que demuestra que en mi caso no hubo contubernio por razones políticos partidarias para hacer los cambios, muy por el contrario. Lo trabajé de manera objetiva, siempre basándome en el interés del sistema educativo y del pueblo dominicano. Pero sí hubo algunas acciones, arquitecto, como el caso de los llamados bloqueos, cuando usted llegó al principio, que incluso produjo situaciones en docentes. Y entonces eso realmente llevó a, y otras acciones, llevó a que hubiese, a que como señala Omar, el Magisterio Dominicano, no solo una parte del ADP, pues produjera importantes movilizaciones y se diera una confrontación en una parte de la gestión que usted encabezó. Si usted fuese presidente de la República, la actitud hacia funcionarios que pudiesen señalarse corruptos o que entraran en acciones irregulares respecto a la ley, sería también la de actuar en el sentido de poner control. Claro, claro, sí. En todas mis gestiones yo he dado muestra, evidencia, de la procura de una gestión pulcra y de no aliarme a ningún tipo, ningún grupo, ningún sector que esté usurpando fondos públicos por mecanismos ya sea de tráfico de influencia o de malas prácticas. Eso lo hice en el ayuntamiento, en Cancillería y en el Ministerio de Educación. Cuando yo sea presidente, ¿cómo yo voy a enfrentar la corrupción? Porque es una pregunta que me hacen en todos lados, porque la corrupción aparece como uno de los problemas que más siente la población dominicana. Lo primero que tenemos que hacer es reestructurar, hacer reingeniería de todas las instituciones públicas. Por eso el primer pilar de mi proyecto de nación es precisamente la reforma y modernización del gobierno dominicano. Yo creo firmemente que nosotros tenemos que cambiar las instituciones para reducir el margen de corrupción que se pueda experimentar en ellas. Y la otra acción estratégica es aumentar la autonomía del Ministerio Público, que es el cuerpo de la justicia que responde al presidente de la República, pero que debe representar la sociedad. Pero hay una cosa que entra en contradicción, arquitecto, y es lo siguiente. Usted, en su condición de funcionario del presidente Danilo Medina y de precandidato, quiere ser como Danilo y seguir y continuar la obra de Danilo. Pero a Danilo se le critica, como al PLD en su conjunto, que ha secuestrado las instituciones y particularmente la justicia, que cuando un presidente peledeísta le ha tocado producir cambio en la justicia, lo hace para favorecer grupos, o sea, una justicia peledeísta. Lionel, cuando fue, una justicia que le respondiera a Lionel. Danilo lo acaba de hacer ahora, una justicia que le responda a él. ¿Cómo usted va a romper ese esquema? Omar, pero yo no puedo estar de acuerdo con un planteamiento que diga que este proceso tan transparente que ha llevado el presidente Danilo Medina para selección de los nuevos jueces de la Suprema Corte es un proceso donde él ha manipulado a su favor. ¿Se puede evidenciar al evaluar la hoja de servicio de cada uno de los nuevos jueces, que son personas honorables? Son dirigentes partidarios que lo ideal fuera que fueran personas independientes. No, 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 fíjense, oigan, oigan bien. La mayor parte de ellos son jueces. Luis Henry Molina, usted lo sabe que era funcionario de gobierno. Sí, vamos con Luis Henry Molina, pero la mayor parte de ellos primero son jueces de carrera y segundo, la cabeza, que es Luis Henry Molina, sí, él era miembro del PLD, del Comité Central, renunció. Eso no es un pecado original para usted ser una persona confiable o honorable. Pero reflexiona usted lo siguiente, un segundito, nada más. Luis Henry Molina... Una pregunta de un amigo televidente que dice que... Pero claro que sí. Pero espératecito. Luis Henry Molina, presidiendo la Suprema Corte de Justicia, y al actual presidente de la República, le hacen un sometimiento judicial, usted cree, me va a convencer alguien a mí que Luis Henry va a actuar independiente con él que fue su jefe y que lo puso ahí. Omar, para conversarte a ti de esa situación, hay que esperar que se dé la situación, porque todo lo que vamos a hablar ahora es especulación. Ahora, para tú darte una respuesta confiable, lo que debes ver es la trayectoria de Luis Henry Molina en su ejercicio público y profesional. Porque lo que está en juego para el 2020, en un ambiente de desconfianza, es medir los discursos con la trayectoria de la persona. Por eso yo me he cuidado mucho en mi propuesta de nación, en mi propuesta como quien pretende ser presidente de la República, que cada palabra que yo diga se pueda comparar con coherencia, con mi trayectoria en educación, en cancillería, en el ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Y de eso qué se trata? A Luis Henry Molina se le debe dar un voto de confianza por la trayectoria transparente y ejemplar que ha tenido. Y yo confío, yo voy a ser presidente de la República, y él va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y estoy seguro que él va a transformar la justicia para que sea más eficiente y más transparente. Vamos a ver esta llamada con este amigo televidente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, esto es David y Omar. Buenas tardes. Y Andrés Navarro. Buenas tardes. Es un maestro que le habla, es el maestro Julio César Portalatín. Sí, mucho gusto. Para hacer una pregunta al ministro Andrés Navarro, o al ex ministro de Educación, y en la presidencia de la República, él se manejará como se manejó en el concurso de oposición, que en este pueblo las personas que sacaron una nota fueron las que fueron colocadas en los puestos de distrito y regional. Y el ejemplo lo tiene el mismo Cito David, que sabe que mi nota fue 99 y me quemé. Y él colocó en el distrito a una persona que sacó 90. Si se manejará de igual manera en la presidencia como se manejó para elegir la directora distrital y regional, porque con el listado tenemos la prueba de la nota que sacamos y la nota que sacaron los demás. Muy bien, gracias Portalatín. Sí, Julio César. Julio César, te digo con toda responsabilidad que me voy a manejar exactamente como me manejé en ese concurso. Andrés, quien les habla, Andrés Navarro, dio ejemplo de ser un ministro capaz de establecer un procedimiento donde reducía su discrecionalidad en la toma de decisión para que fuera más transparente y más profesional. Y el reglamento establecía un concurso que terminaría en una terna. Una vez establecidos los tres elegidos, entonces quien les habla iba a escoger a uno de los tres. Ya en ese momento no era sobre la base de quien sacara la más alta calificación, porque los tres eran de alto rendimiento. Entonces, si yo les ratifico, independientemente de la aprehensión que usted pueda tener con el procedimiento que se estableció, Andrés Navarro cumplió, yo cumplí totalmente con ese procedimiento, con transparencia. Nunca, nunca, Julio César, se había visto, y usted debe saberlo si es un maestro de carrera, nunca, nunca, un ministro había hecho algo de esa manera, con tanta transparencia, sin opacidad, reduciendo sus competencias para poder garantizar al sistema educativo dominicano mucho más calidad. Yo lo felicito a usted si usted quedó en la terna, porque quiere decir que usted es un maestro de alto rendimiento en nuestro sistema educativo y tendrá en su momento su oportunidad si los siguientes ministros siguen designando en las posiciones de la gestión de la educación sobre el criterio de competencias, como usted lo exhibió, pero eran tres, yo debí elegir uno, y lamentablemente no lo elegí a usted, pero sepa que el método, ojalá, que tanto usted como el sistema educativo, pero el resto de las instituciones del Estado puedan gozar de oportunidades de esta naturaleza que no dependan de la influencia de externos. ¿Y por qué no se convocó a concurso docente durante el tiempo que usted estuvo? Por la siguiente razón, Sisto. Primero, sí se convocó porque yo hice un concurso docente. Entre el 2016 y 2017 se hizo un concurso de oposición docente donde entraron más de 6 mil profesores al sistema educativo. Pero, ¿qué pasó? Que luego de hacer el diagnóstico en el Ministerio de Educación, me di cuenta que debía establecer el concurso para directores de distritos y de regiones. Pero, posteriormente, tomé la decisión también de hacer lo que nunca se había hecho, que es hacer un concurso para directores de centros. Teníamos en ese momento alrededor de 1,800 plazas de dirección de escuelas que estaban ocupadas de manera interina. Y, posteriormente, entonces, hacer el concurso de maestros. Aquí está esto. Esa transformación implicó dilatar la frecuencia de los concursos, y yo lo expliqué en múltiples ocasiones. Este concurso que se está haciendo actualmente, ese concurso yo lo dejé montado prácticamente antes de salir en el mes de febrero. De manera que, si yo lo tenía previsto, porque se está haciendo. Y, además de los directores, Sixto, que sabes muy bien, tú que conoces al detalle el sistema educativo, que es determinante para garantizar la calidad de la educación, directores que entren, que son maestros de carrera, que son del ADP, y que entren por concurso a una posición como es. El concurso es un procedimiento. El asunto de la política de género que ha querido implantar el Ministerio de Educación y que ha generado una gran controversia. ¿Qué posición tiene usted respecto a él y del lado de quién se pone usted? Bueno, yo estoy de acuerdo con que en el Ministerio de Educación se establezca una política para promocionar la igualdad entre hombres y mujeres. Eso hay que hacerlo desde los primeros cursos. Ahí tenemos que ir creando la cultura del respeto y de la igualdad entre hombres y mujeres. Con eso estoy de acuerdo. Se cometieron algunas faltas en la resolución que se emitió en la orden departamental, que fue no prever la participación en el diseño metodológico de sectores como las asociaciones de padres, como la misma ADP, como las iglesias. Y por eso es que ustedes ven que luego se emite otra orden departamental para subsanar ese problema que tuvo la primera. Y qué bueno que el Ministerio obtenperó al llamado de esos sectores. Y por otro lado, en la primera no se mencionaba al Consejo Nacional de Educación, que yo lo señalé también, y qué bueno que eso se rectificó. Yo entiendo que es una gran oportunidad para que con la participación de las iglesias, de la sociedad civil, de las asociaciones de padres, de la ADP, de los colegios privados, se pueda preparar una política que promocione la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Porque nosotros tenemos que ser garantes de una sociedad donde nuestras niñas sepan que van a tener un ambiente. Y no dicen que eso, Erick, que quiere transformar y aplicar una ideología de género. No, Omar, lo que pasa es que ideología de género es otra cosa, que es lo que han aclarado las iglesias. Y yo estoy de acuerdo con las iglesias en ese sentido. O sea, hay que tener mucho cuidado con confundir lo que es una política de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres desde la escuela que una ideología. Y las tres causales del aborto, ¿qué posición tiene usted? Si fuera presidente. Mira, Omar, ¿qué es lo que yo he hecho? Esa es una de las teclas sensibles, especialmente en la discusión del Código Penal, que todavía lamentablemente no se ha podido aprobar precisamente por ese tema. ¿Qué he hecho yo? Para asumir una posición que muy pronto la daré a conocer al país. Me reuní con el Códue, con el Consejo del Códue, que es el Consejo de Unidad Evangelica, ¿verdad? Me reuní con el Obispo Masayes, que es el vocero de la Iglesia Católica en ese sentido. Me reuní con la Congregación de Salveciano, con la Congregación de Jesuitas, que son dos congregaciones a las que yo estoy muy vinculado. Y también fui y me reuní con el Consejo Directivo de Profamilia, que es una posición distinta al de las iglesias. Ya ahora mismo estoy viendo con un equipo de juristas las particularidades del Código Penal y Andrés Navarro va a sentar una posición clara sobre el tema de las tres causales. Pero cuando yo hable sobre esto, el país tendrá la garantía que antes... Y no puede dar un adelanto ahora. Que antes... ¡Ah, pero no sea tan agagayudo! Para que los televidentes sepan su posición. Yo, cuando lo hable, entonces yo vuelvo para acá, a San Francisco, porque me encanta esta provincia. Me encanta. Yo amo a San Francisco. Pero claro que sí. Además que es una provincia, por su historia, bien aguerrida, que ocupa una posición muy simbólica en la defensa de la democracia. Los televidentes quieren a todo el que aspira a la presidencia saber qué haría, cuál es su posición y su visión respecto a determinados tipos de temas que son sensibles. Uno de los temas sensibles, que yo sé que los amigos, y más en esta zona, que ahora está careciendo de agua. Y se dice que el agua es porque el agua que abastece, quien abastece de agua, el acueducto de aquí, es la presa de Rincón y está prácticamente seca. Aquí la mayoría de los barrios prácticamente están careciendo de agua y no hay respuesta adecuada para satisfacer esas necesidades. Y siempre se dijo que de explotarse Loma Miranda, San Francisco de Macorí era de lo que iba a sufrir más el problema del agua. Desde litorales se ha planteado que Loma Miranda se ha declarado parque nacional. Sin embargo, el presidente de la República, temiéndole a esos poderes fácticos, poderosos, no se ha atrevido ni una cosa ni la otra. ¿Qué haría usted siendo presidente de la República con Loma Miranda? Bueno, vamos a partir. Y sobre la política de medio ambiente. Eso es, eso es. Porque el tema verde es un tema que está bien centrado ahora. El proyecto de nación que nosotros estamos presentando a nuestro país tiene siete pilares. Hay un pilar que es medio ambiente y preparación ante el cambio climático. Para nosotros es fundamental. Y dentro del pilar de medio ambiente, la política estrella del gobierno del presidente Andrés Navarro es la política de agua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, oigan, hermanos y hermanas de la República Dominicana y específicamente de la provincia de Duarte. Nosotros apenas tenemos 48,442 kilómetros cuadrados de territorio. En una isla pequeña de 77,000 kilómetros cuadrados. Este es el único tesoro que tenemos los dominicanos. Lo único que no nos pueden quitar es nuestro territorio. Nuestro territorio representa una de las pocas islas en la región que producen agua. No podemos matar eso. No podemos matar esa característica. Es recorrido al detalle cada municipio del país. Aquí estamos en una tierra bendita por Dios, bendecida por Dios. Es una tierra maravillosa porque aquí llueve, todo es verde. Pero ustedes deben entender que hay gran parte de nuestro territorio que no tiene agua. Toda la zona sur y gran parte del territorio de la línea noroeste adolece de agua, de una pluviometría, de lluvia, como aparece aquí en San Francisco de Macorís. Por eso que ustedes tienen que tener un presidente que asegure que su política central va a ser el agua. Yo me voy a caracterizar por dos tipos de infraestructura como presidente de la República. Mis infraestructuras estrellas van a ser las presas. Todas las presas. Nosotros tenemos un programa de construcción de presas que no se ha ejecutado desde los años 70, que va a ser mi centro de atención. Porque las presas me permiten a mí administrar con inteligencia el agua. Cuando hay agua sobre lo que necesitamos, es decir, cuando hay tormentas, cuando hay ciclones, que nos saturamos de agua. Si tenemos las presas suficientes, podemos administrarla para que no hayan inundaciones, no dañen a la gente ni dañen a la producción. Pero cuando tenemos sequía como la que tenemos hoy en día, entonces podemos administrar el agua que hemos acumulado con todas esas presas para que nuestra población y la producción tenga agua dosificada. Por esa razón es que yo voy a preservar con mucho celo los que son los recursos naturales de la República Dominicana. ¿Cuáles son en síntesis los demás ejes? Usted ha hablado de siete. Siete, sí. El primero es reforma del gobierno, como ya les mencioné a ustedes. La parte institucional. En este país hay una crisis realmente institucional a partir de la dependencia del Poder Ejecutivo, a partir de poca funcionalidad, de la no independencia del Poder Judicial, en fin, la reforma del Estado. ¿Qué implica? Sí, reforma del Estado. El segundo componente, o Pilar, es seguridad. Ustedes saben que es uno de los temas que más preocupa a los dominicanos. Tanto seguridad nacional para garantizar la integridad de nuestro territorio, como la seguridad ciudadana para garantizar la integridad de nuestra gente. En ese sentido les anuncio, yo voy a promocionar la reforma del Ministerio del Interior y Policía, lo voy a convertir en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Gobernanza. Actualmente la ley de Interior y Policía es de 1956 y eso no es justo porque esa es una ley de la época de Trujillo. Nosotros que tenemos que tener un líder en la política de seguridad ciudadana debe ser el Ministerio del Interior y Policía. Yo voy a continuar con la reforma de la policía. La policía tiene una ley del 2015 que no se ha consumado, no se ha concretado lo suficiente. Hay que trabajar en eso. Pero es necesario trabajar en otras aristas porque el delincuente no nace de la nada. El delincuente es un producto social. Porque un niño cuando nace en un barrio, a los 14 años se ha convertido en una figura letal. Es porque dejamos de hacer algo con él o hicimos algo mal hecho con él. Los niños no nacen malos. Se van convirtiendo en el contexto social. Yo voy a ser el presidente que va a trabajar en ese contexto social para que no se genere... Y el llamado delincuencia de cuello blanco. Pero esa delincuencia... Esa delincuencia, asisto, yo la voy a atacar. Es con el primer pilar, la transformación del gobierno, la transformación del ministerio público para que no haya impunidad porque la delincuencia de cuello blanco se crece en un terreno donde se genera la impunidad. Ese es el mayor incentivo. Arquitecto, otro problema que preocupa a los dominicanos grandemente es el problema del endeudamiento. En el gobierno del presidente Danilo Medina se ha tomado más prestado que todos los gobiernos juntos que ha tenido la república. Ya la deuda llega al 52.% del PIB. Que ya eso es una escala realmente preocupante. ¿Qué hará usted siendo presidente? Respecto a eso, porque estamos con un déficit fiscal que viene desde el 2008 y se ha hecho casi imposible. Se gasta más que lo que le entra al Estado. Y ahora mismo el Banco Central... El Banco Central admitió que hay una desaceleración de la economía y que pudiera decrecer en el próximo año. Sí, la economía va a crecer por encima del 5%. Ya eso está determinado. Lo que pasa es que el comportamiento del crecimiento del PIB durante un año sube y baja. Y tiene una media, en el caso nuestro, va a tener una media por encima del 5%. Ahora bien, ¿qué va a hacer Andrés Navarro con respecto a las medidas que hay que tomar para garantizar la estabilidad macroeconómica de nuestro país? Y el endeudamiento. Es parte, porque la política de endeudamiento es una de las variables que puede afectar o puede afectar positiva o negativamente en la estabilidad macroeconómica. Lo que yo voy a hacer, le digo a todos ustedes los que nos están escuchando en este momento y viendo por este canal, yo voy a promover y lo voy a asegurar el necesario pacto fiscal que se estableció en la ley 1.12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que hasta el momento no ha podido materializarse. ¿Por qué no se ha podido materializar el pacto fiscal? Que es una condición, les digo, es una condición indispensable para que un próximo gobierno pueda tener la liquidez de administrar todas las políticas sociales. ¿Por qué? Porque no se ha podido poner de acuerdo entre el concepto de la calidad del gasto público y el concepto de la cobranza tributaria. ¿Pero ha sido el gobierno del presidente Danilo Medina que no ha querido hacer el pacto fiscal? No, no, no. A pesar de que el sector empresarial lo ha planteado. No, ahí lo que pasa es que no, no, porque todo el mundo plantea, el gobierno fue el primero que lo planteó, que lo puso en una ley, insisto. Lo que pasa es que en el caso mío, yo tengo una visión de la calidad del gasto que comienza con el primer pilar que le dije, de la reforma institucional, que va a dar garantía y confianza a todos los sectores, privado y social, para que nosotros podamos consensuar un pacto fiscal. El pacto fiscal tiene dos variables fundamentales. Que es la política tributaria, es decir, el cobro de los impuestos, y la calidad del gasto, la garantía que yo como presidente le voy a dar al país de que eso que estoy cobrando se va a gastar de manera transparente, pública y con eficiencia. ¿Usted cree que usted podrá resolver eso? No creo, no, estoy seguro. Esto es un esquema clientelada que tenemos. Mire, aquí fundamentalmente en la oposición, los partidos de oposición, los partidos de gobierno, la militancia y la simpatía que se moviliza, es pensando que llega, si Andrés llega, yo llego. Yo tengo una amiga que está ahora trabajando en una plaza y ella es amante de un dirigente del PLD y ella va todos los 25 a cobrar, dicho por ella misma, todos los 25 a cobrar 25 mil pesos. Ella está trabajando ahora un negocio que tiene en una plaza, y todos los 25 ella cobra. ¿Cómo desarticular ese clientelismo? ¿Cómo desarticular ese clientelismo? Oigan bien. Y eso, déjeme contar, perdón, que usted lo sabe. Estoy hablando de esa que gana 25, aquí hay que ganar 200 y 300 sin dar un golpe, y 100 y 75. Entonces, para lograr calidad del gasto. ¿Cómo yo voy a enfrentar el clientelismo? Oigan bien. Omar Isidsto. El clientelismo, tenemos que entender que se ha convertido en estos 60 años de democracia del país, no en un gobierno. Es verdad. Ha sido una trayectoria. Es verdad. Se ha convertido en una cultura. El clientelismo no solamente está en los estamentos políticos y en el Estado, también permea los diferentes sectores de la sociedad, y ustedes dos están conscientes. Por eso es tan grave. Se ha convertido en un patrón de comportamiento. Por eso es tan grave. Por eso es que el que venga a decirle a usted de aquí que va a eliminar en cuatro años el clientelismo, vino a decirle mentira. Eso es verdad. Ahí estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer, Andrés? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a explicar una estrategia del confinamiento del clientelismo para irlos reduciendo gradualmente, sin generar un shock en la sociedad, que devenga en una tendencia contraria, con la misma intensidad o mayor. Entonces, ¿qué quiere decir una estrategia de confinamiento? Yo conozco al detalle el Estado dominicano. Yo conozco todas las estructuras institucionales porque he estado en todos los niveles de gestión del Estado. Yo ya estoy consciente, como quien pretende ser presidente de la República, de cuáles áreas del Estado deben tener cero tolerancia al clientelismo. Y en cuáles podemos irlo quitando gradualmente. Ya no estoy haciendo señas que el tiempo se... Porque usted tiene un compromiso. ¿Y cuál es la estructura que usted tiene en San Francisco de Macorís? Porque no estoy viendo los legendarios... En San Francisco y en el país. No, pero yo hablo de aquí porque... Para vencer a los demás precandidatos. Dentro de esa gente que están ahí, ninguno de los legendarios dirigentes del PLD. ¿Quiénes son esos que lo apoyan aquí? Ah, bueno. ¿Sabe cuándo quiere que te diga un nombre y apellido? Dígalo, dígalo. Te lo voy a decir la primera semana de septiembre. Cuando el danilismo escoja a Andrés Navarro como su candidato unificador para entonces enfrentarme a Leonel Fernández, a quien le voy a ganar inmediatamente el 6 de octubre. ¿Por qué? Porque Andrés Navarro representa realmente el perfil que espera la población para que dirija sus destinos a partir del año 2020. ¿Un mensaje final? Bueno, les digo a ustedes, hermanos y hermanas que me escuchen, involúcrense. Involúcrense en la toma de decisión de quién debe gobernar el país. El PLD ha dado la oportunidad ya de que no solamente su militancia, sino toda la sociedad pueda incidir en la toma de decisión de quién va a ser el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Involúcrense. Porque si se quedan cruzados de brazos y no toman una responsabilidad de incidir en quién debe ser, entonces no van a tener garantizado que venga sangre nueva a dirigir el país. Yo represento la sangre nueva, una nueva generación de políticos que vea la política no como una forma de beneficiarse de ella, sino una manera de servir así como lo estableció nuestro fundador Juan Bosch. Vengo de ese pensamiento, pero también de una trayectoria que ha demostrado que ese pensamiento es capaz de ponerlo en práctica. Así que mi mensaje a ustedes es involúcrense, no se queden cruzados de brazos. Bueno, señores, esta ha sido la presentación del arquitecto Andrés Navarro, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y quien fuera pasado ministro de Educación del actual gobierno. Bueno, nos vamos a la pausa, al arquitecto le damos la gracia y estamos siempre a la disposición en este programa, estará siempre presto para cuando usted desee venir. Nos vamos a la pausa y entonces venimos con los temas de fondo que tenemos en el día de hoy. Adelante, señor director. Gracias. Gracias. Gracias.